Como quieres tu que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada Ven mi amor, tu no quieres nada Como quieres tu que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada Ven mi amor, tu no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existe tu ¡Gracias! 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 Hice más una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Que tú eras para mí Que yo eras para mí Lodo para la buena Lodo para la mala Lodo para la mala Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Más tarde que el amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua De mi manantel Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Díaz Gutiérrez Y Capitán Ramírez DJ Nito Carrillo Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Música Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras Mentirosa Tienes bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Son mentiras Mentirosa Música 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 ¡Aguien! ¡Aguien! Me inspiré con amor, me inspiré con amor Para cantarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela, después de Venezuela Es Colombia querida, mi segunda tierra Es Colombia querida, mi segunda tierra El chiste allá y la oranza, son dos sitios muy finos Donde al compás de la cumbia, bailan los latinos Donde al compás de la cumbia, bailan los latinos Vamos colombianos, levanten las manos Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Al sonar esta cumbia, que les canta un hermano Baile esta cumbia sabrosa, goza la cumbia Mi hermano tiene sabor a la costa, la canta un venezolano Goza Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Nerellini La guajira baila, mi Colombia entera Tú escuchas a DJ Nito Carrillo Yo, 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 yo ¡Eh! ¡Muy bien, esa moza! ¡Eh! ¡Um! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh!" Al calor de la cumbia me miraron tus ojos Tu figura danzaba a la orilla del mar Y entre caña y esperma yo impaciente esperaba El momento sublime de poderte besar Yo vería el tiempo pasar, mas tu nunca viviste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo vería el tiempo pasar, mas tu nunca viviste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Al final de la cumbia, debuté inútilmente Porque rauda te fuiste y no se donde estas Y entre todas las cumbias yo te busco insistente Porque sabré encontrarte y de mi no te irás Yo vería el tiempo pasar, mas tu nunca viviste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo vería el tiempo pasar, mas tu nunca viviste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo vería el tiempo pasar, mas tu nunca viviste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo vería el tiempo pasar, mas tu nunca viviste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí En tu cuerpo, en tu mente, llévame Sé que tú eres feliz con lo poco que te doy Los dos juntos lucharemos por este amor Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere herirnos somos dos para unirnos Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere herirnos somos dos para unirnos Música Llevo en mi pecho una pena por ti de tanto llorar Llevo en mi pecho una pena por ti de tanto llorar Sueños que siempre creía otro amor mató mi ilusión Esas lágrimas que brotan desde el fondo de mi alma Esas lágrimas que brotan desde el fondo de mi alma Como sufro, como hieren y me matan de tanto amor Como sufro, como hieren y me matan de tanto amor Estela, con cariño Llevo en mi pecho una pena por ti de tanto llorar Llevo en mi pecho una pena por ti de tanto llorar Sueños que siempre creía otro amor mató mi ilusión Esas lágrimas que brotan desde el fondo de mi alma Como sufro, como sufro, como sufro, como hieren y me matan de tanto amor Como sufro, como sufro, como sufro, como sufro y me matan de tanto amor Música